¡Masivo! Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear No va bailando caliente, del pal y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súbela, bájala y ponle abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa un brinque a la casa cartela Canta la suela, sube esa tela Sigueme el paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, yo no la vengo Sigue mandando la mano en ese suelo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente, toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Listo está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailar lo caliente, de pan y de frente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajuste Que me tiene loco, tanta soltura Ese movimiento es una dulzura No importa las banderas Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, yo no la vengo Sube, sube Oh, eh, oh Sigue mandando la mano en ese suelo Mi vida llegando de Aruba Lozando la temperatura Yo, como Te vi bailando un lingo Te voy, yo bailando el aruba De barita fuerte en la esquina Sube, sube Y el J-Palebo se nací Todos llegarán por el ritmo Go, 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 go No puede estar como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente Con toda mi gente Decígalo No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Viendo esta como, como pa, como pa, como par Pa pasarla caliente Pa pasarla caliente De bar y de freno No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Da, 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 da Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo No puede estar mejor Yo, 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 yo